hola estimados amigos hoy como todos los viernes 5 de marzo con el programa de edu digital media edualdía tv ahora con un nuevo formato edualdía tv y podcast hoy con un invitado de lujo de del país uno de los países preferidos míos a lo mejor será el destino final de mi vida cuando yo me retire como siempre lo digo que es méxico amigo de la casa emprendedor universitario y con un gran visión con una gran visión de lo que es la educación en línea de nuevo bienvenido luis muchísimas gracias gerardo para mí es un placer y un honor estar contigo en el programa de florida global de edualdía tv y muchísimas gracias por compartir nuevamente te doy la bienvenida siempre es un placer poder conversar contigo te va a tener la primera pregunta y muy fácil cuéntanos qué hace méxico global university una opción a elegir por parte de los estudiantes mexicanos yo entiendo que en méxico hay mucha oferta académica pero no se da basto para la cantidad de personas pero méxico un país muy grande no creo que son 120 millones de habitantes efectivamente tenemos una gran población y hay una gran demanda de servicios de educación a nivel profesional y superior de posgrado y en respuesta a tu pregunta qué es lo que nos hace diferentes en mgu es decir méxico global university es una oferta académica actualmente a través de estos tiempos que estamos pasando de pandemia nos ha cambiado mucho el tipo de educación las universidades pueden ofrecer a muchos de ellos los agarró todavía siendo 100% presenciales y actualmente es una necesidad es vaya un mouse el que se ve la educación en línea a diferencia de muchas otras nosotros tenemos una plataforma 100% online desarrollado con más de 15 años de experiencia y otro de los factores importantes es que ofrecemos el sistema de doble titulación precisamente bueno que lo diga nuestra alianza con ustedes con florida global university tenemos opciones para que nosotros estudiantes puedan usar una licenciatura con validez tanto en méxico como validez en los estados unidos al principio cuando dices tu primera función es lo siguiente una educación a distancia pero ya sabemos lo que significa la educación a distancia cualquier persona se puede parar por zoom hablar horas y horas sigue siendo una educación a distancia pero qué pasa el muchacho no captan no tiene ejercicio cuando vamos a una plataforma completa que es lo que tiene florida global university y una plataforma completa que tiene méxico con la universidad un estudio vamos a decir con todos los elementos que hacen que una educación en línea sea efectiva y de verdad deje conocimiento en la persona tiene tiene foros tiene chat libros consultas vídeos webinar y toda una serie de actividades que el alumno va a ir cumpliendo poco a poco y como lo sabemos y tú lo acabas de decir muchas universidades no se han preparado se limitan ahora mismo a mandar una tarea por correo electrónico sigue siendo educación a distancia o o una persona hablando este en zoom no es una educación completa y formal ahí es una de las ventajas grandes que tiene en méxico global university que bueno otra pregunta que te hago por ejemplo cuál serían las áreas específicas que méxico global university pudiera impactar de manera directa y ahí vamos a las personas que se quedan sin poder acceder al sistema universitario así es bueno pues efectivamente actualmente nosotros en méxico global university podemos impactar diferentes áreas tenemos en área de negocios en área de administración a través de las licenciaturas que ofrecemos en administración de negocios internacionales administración financiera un área de tecnología y comunicación como sería la ingeniería telemática la licenciatura en ciencias computacionales y administrativas tenemos áreas sociales como sería lengua inglesa y por último pedagogía en el tema de educación esto es en cuanto a las licenciaturas con validez en méxico algunas de ellas por sus características contamos con doble titulación como sería administración de negocios internacionales administración financiera y ciencias de la computación ahora cuéntame el detalle creo que hay una cifra que siempre las conversamos cuántas personas se quedan sin poder acceder a la educación universitaria mira en méxico la oferta académica la puerta de espacios para estudiar licenciaturas por parte del estado es decir que son de educación gratuita realmente es muy limitada de cada ciclo de admisión que por lo menos son dos inclusive tres veces al año en méxico quedan más de 100 mil estudiantes sin lugares en universidades públicas es decir gente que está tratando de conseguir un lugar y que evidentemente van a requerir espacios donde estudiar ya que no hay cabida en las instituciones públicas aparte de la oferta académica que ofrece méxico global university que más le ofrece méxico global university bueno como ya dijimos es nuestra propia oferta académica la doble titulación pero también a través de nuestra alianza con florida global university podemos ofrecer todos los cursos y todos los programas educativos con validez en eeuu de la florida global university asimismo tenemos el área de educación continua que es mgu academy la cual es sumamente importante estaba enfocada a impartir una plataforma también 100% digital online que imparte todo tipo de cursos talleres de actualización así como diplomados en todas las áreas aquí no está limitado nada más a las áreas que impartimos licenciaturas y es una gran herramienta para toda la gente que quiera actualizarse profesionalizarse en diferentes áreas mira luis pero no solamente te preguntaba porque ya lo había dicho la oferta académica te quería decir más o menos el tema de los precios el acceso fácil para estudiar en los procesos que son en que hemos trabajado en conjunto que es la parte de acceder pues mes a mes los estudios las tutorías todo lo que lleva conlleva y que méxico global university va a ser una de las mejores universidades en ese sentido así es definitivamente bueno pues todas las características que con las que contamos que tenemos a ofrecer nuestros estudiantes pues destacan el tener todos nuestros cursos 100% online es decir el estudiante puede acceder a los programas y a sus consumidos ahora sí que 24 7 en el momento en el espacio en el lugar que él quiera que mejor se acomode a las actividades que ya realiza a través de un dispositivo con conexión a internet es una plataforma muy amigable es decir de muy intuitiva en la cual el alumno fácilmente va a navegar por ella va a ir en la propia plataforma llevándolo de la mano a lo largo de todos sus estudios en ella va a encontrar todo tipo de herramientas no desde el acceso a bibliotecas virtuales este obviamente todo el contenido bidáctico del curso de la materia que va llevando poco a poco el cual le permite desarrollar todas sus capacidades herramientas de investigación de consulta videos y obviamente tiene es acceso a hacer consultas directamente con los docentes responsables en todo momento van siendo guiados de la mano por el docente de cada una de las materias mira en el segundo aparte programa que tenemos que hacer un corte vamos a hablar un poquito de la parte económica ya que en este momento pandemia y de crisis tenemos que apuntar a ayudar a la gente ya venimos con la segunda parte amigos ya volvemos méxico global university te ofrece una plataforma educativa 100% online donde encontrarás todas las herramientas y recursos de apoyo especialmente diseñados para facilitar y mejorar tu proceso de aprendizaje con programas actualizados y acorde a las exigencias de un mundo globalizado te invitamos a emprender esta aventura digital y hacer uno de los muchos estudiantes que forman parte de este nuevo mundo globalizado méxico global university preparándote para el mundo hola amigos estamos de vuelta con la segunda parte de volvía tv podcast hoy viernes 5 de marzo con javier garcía hidalgo rector de méxico global university dejamos un temita en la primera parte que quería que ahondaras en esta crisis que la gente no tiene mucho dinero no hay faltas de trabajo pues una crisis que estamos envuelto el mundo entero cuál es la el trabajo que va a ser para facilitar económicamente méxico color university a sus estudiantes bueno definitivamente la gran ventaja que tenemos a través de nuestra plataforma educativa es el poder brindar a los estudiantes a bajos costos educación de la más alta calidad respaldada por programas nacionales internacionales en este caso también bueno pues a la consecuencia de esta pandemia muchos alumnos han sufrido los estragos económicos que se ven reflejados en el poder pagar no educación profesional en este caso en méxico global university ha diseñado una serie de becas de descuentos y promociones que van con descuentos de hasta un 40 o 50 por ciento sobre las colegiaturas y en un esquema de pagos sumamente fácil para nosotros que bueno tengo entendido que hiciste un o hicieron ustedes allá en méxico un estudio de mercado no para poder decir bueno esta es la oferta que tenemos nosotros este mercado donde hemos dirigido y donde vamos a favorecer a todos los estudiantes por ejemplo ya sé que méxico es diferente a otros países se estudia mucho lo que es la mensualidad no cuéntame la gente va a cesar con la mensualidad con media mensualidad la inscripción cómo son esos temas mira en la estructura de pagos que tenemos en la universidad nosotros los programas regulares el alumno paga una inscripción la cual ahorita puedo este avisarles a todos que estamos en una promoción y se está omitiendo la inscripción a todos nuestros alumnos precisamente con un apoyo a la economía y posteriormente el alumno se le establece cuál es el costo de la mensualidad durante el resto de sus estudios el cual va a pagar mismas que actualmente como te mencioné cuentan con unos descuentos muy atractivos y obviamente están disponibles a todos los que nos visiten y a todo el alumno que quiera aplicar para méxico global en la universidad en otro orden de idea luis cuéntanos cómo tú le recomendarías a una persona que toma una licenciatura con doble titulación o sea titulación en méxico y titulación en eeuu no como muchos por ahí que dicen he visto publicidades que dicen estudia en méxico y reconocimiento americano esa es otra cosa cuéntanos cuál es la ventaja y la diferencia entre un caso y otro definitivamente lo que mencionas es muy correcto muchas fuentes académicas en méxico lo que te ofrecen es la validación de tus estudios en méxico en los eeuu en virtud del convenio que tenemos con la prioridad global university nosotros ofrecemos una doble titulación es decir el trabajo académico que se ha realizado entre ambas instituciones es el de homologar nuestros programas de estudios en un solo programa y aparte que es más completo porque se ve enriquecido por ambos programas el alumno al final obtiene un título universitario con validez en méxico y un título universitario con validez en los eeuu uno primero otorgado por méxico global university y el segundo otorgado por florida global university en eeuu excelente y te digo algo porque cuando la gente sale de allí las otras universidades ofrecen es una validación es muy diferente un papelito aquí saldrían con dos títulos oficiales norteamericano y mexicano y de lo que me preguntaste la segunda parte de tu pregunta cuáles son las ventajas de estudiar estudiar esto definitivamente pues son muchísimas simplemente se multiplican las oportunidades para los estudiantes es decir el tener unos estudios mucho más completos enriquecidos por ambos programas con una visión global precisamente hablabas de un mundo globalizado definitivamente es lo que estamos viviendo hoy y el alumno tiene una herramienta en su poder mucho muy poderosa para insertarse en un mercado laboral cada vez más demanda si tú sabes que en este mundo competitivo puedes hacer cuando tú estudiaste yo es bueno una licenciatura es lo máximo te acuerdas y después pasó una licenciatura de una maestría ahora es una licenciatura de una maestría un doctorado ahora es una licenciatura de una maestría de doctorado y postdoctorado después tienes que manejar redes sociales o sea tienes que enriquecerte como persona y esta oportunidad de estudiar en un mismo plan de estudio con dos títulos es una oportunidad muy muy ventajoso para nuestros estudiantes así es además de que contamos con la plataforma bueno los alumnos cuentan con la plataforma de mgo academy que les va a permitir no nada más sus estudios sino elegir áreas de especialización a través de cursos diplomados talleres también de una forma totalmente didáctica en una plataforma 100% digital online y que lo pueden hacer en cualquier momento así mismo es mira luis cuéntame cómo ha sido la trayectoria en estos pocos meses que tiene la mgo que pasos ha dado ya para consolidarse desde el punto de vista legal académico ya cuéntanos un poquito los rebotes que ya tiene la universidad los planes a futuro de mgu méxico global university pues mira gerardo efectivamente ha sido un camino muy difícil marcado por la pandemia que ha afectado no nada más económicamente sino en todos los aspectos de la vida cotidiana sin embargo esto nos abre muchísimas oportunidades ya que la educación en línea precisamente es una de las opciones que actualmente ha crecido muchísimo todo el mundo definitivamente ha crecido muchísimo y de ahora en adelante definitivamente pues nuestras vidas van a cambiar en todos los aspectos y uno de ellos es la educación ya los estudiantes la sociedad misma se ha dado cuenta que la educación en línea y bien hecha no la educación a distancia definitivamente es una alternativa muy viable y definitivamente que ayuda a los estudiantes a conseguir sus méritos ajá pero cuéntame eso creo que es una maestría un doctorado cuáles son esas que va a tener en corto o mediano plazo méxico global university pues te puedo decir que es al corto plazo ya estamos en las gestiones de la obtención de la maestría en educación la maestría en administración de negocios y el doctorado en educación qué bueno qué bueno ya eso está encaminado ya no definitivamente está encaminado y bueno abriremos otras áreas en el tema de licenciaturas como es el área de derecho de ciencias penales en fin diferentes este áreas que vamos a explorar que vamos a ofrecer en nuestra gran oferta académica bueno luis vamos a hacer un pequeño corte y venimos con la tercera tercera y última parte del programa ya venimos amigos y ¿Qué valores caracterizan a AMGU? En México Global University concebimos una actividad y alcance de metas con un compromiso fundamental en nuestra cotidianidad académica. Nuestra esencia está en actuar con la llave del éxito, la lealtad, pues nos permite sentirnos dignos de una institución. Realizamos todas nuestras labores orientadas en la responsabilidad compartida con los estudiantes y nosotros mismos. Actuamos apegados al respeto en todas nuestras relaciones y compromisos institucionales, propiciando un ambiente donde las relaciones formales e informales se fundamentan en una sana convivencia. Bueno, amigos, venimos ya con la última parte, lastimosamente, de Edu al Día TV y Podcast con nuestro amigo Luis Javier García Hidalgo, rector de México Global University. Luis, cuéntanos, ¿cómo hace la gente en México para querer y preguntar sobre México Global University? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Qué ya tienen atención al público? Cuéntanos todo ese tema, por favor. Gracias, Gerardo. Precisamente, bueno, ahorita estamos en una serie de campañas masivas en medios de comunicación, redes sociales, y bueno, cualquiera que esté interesado puede visitar nuestras páginas de la universidad, que es mexicoglobal.university, del área de educación continua, que es mgu.academy, y en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter. Asimismo, bueno, en todas ellas, déjame decirte que a través de la tecnología, precisamente que es lo de hoy, estamos atendidos por un call center 24-7 que atiende todas las dudas, todo el tiempo. Y pueden hablar directamente aquí en las oficinas de la universidad, al área de informes, que te doy el teléfono en Ciudad de México, es clave 55, y el número 8842 8085. ¿Le toma esto estar rodando en el programa? ¿Van a estar los teléfonos? ¿Están todas las redes sociales? Mira, cuéntame, ¿y dónde está ubicada la sede de la universidad? Las oficinas y la sede central de la universidad está, ahora sí que en la zona muy céntrica de la Ciudad de México, que es en Avenida Insurgentes 1425, en el piso 18, de un edificio hermosísimo. No, sí, la vista es espectacular, yo estuve ahí. Efectivamente, dominamos toda la ciudad, así como dominamos todo el espectro electrónico a través de nuestra plataforma educativa. Y bueno, pues aquí los esperamos en cualquier momento para darles informes y que puedan unirse a esta familia de Global University. Así es. Ya, Luis, para finalizar, un mensaje que le quieras dar a la comunidad mexicana y al mundo, lo que representa a México Global University, ya lo hemos dicho, pero bueno, un mensaje final y sobre todo decirle a la gente, hay que prepararse. Nosotros podemos ser youtubers, nosotros podemos ser emprendedores, tiene que haber gente que canalice todas esas inquietudes. Bueno, definitivamente tienes toda la razón, Gerardo, e inclusive déjame hacer un comentario, aún para ser youtuber hay que estudiar. Sí, exacto. Es decir, la preparación en ningún ámbito de la vida está de más. Definitivamente, al contrario, que a veces es un requisito. El otro día comentábamos que el día de hoy ya una licenciatura viene siendo lo que ha que ser el bachillerato. Es decir, es mínimo o indispensable y la realidad es que para acceder a mejores posiciones, a tener mejores empleos o simplemente para tener éxito en los negocios como emprendedor, definitivamente se requiere una invitación cada vez mejor. Y pues yo dejo abierta la invitación. Definitivamente en estos tiempos de crisis, lo más importante va a ser la preparación. Eso va a ser el diferenciador entre el poder obtener un trabajo o no, el poder tener éxito en un emprendimiento o no, y definitivamente el acceder a través de los dispositivos electrónicos a una oferta formal profesional de alta calidad, como la de México Global University, en el programa 100% online, es una gran oportunidad. Y ya no deja pretextos, ¿no? Porque los estudios se pueden combinar definitivamente con cualquier actividad en la que se está trabajando o inclusive llevar dos carreras al mismo tiempo. Se puede hacer... Esa es la maravilla del estudio de un niño. Esa es la maravilla de la tecnología. Sí. Bueno, siguiendo tus palabras, Luis, y en el mensaje que diste al final, yo también le quiero mandar un mensaje a las personas que están en México Global University. Yo soy un inmigrante, ¿no? Yo soy venezolano, vivo en Estados Unidos hace muchos años, y sé de la importancia que viene prepararse en este mundo tan competitivo. México es uno de los países que la gente más emigra. Yo no entiendo por qué, porque me encanta México, pero bueno, sus razones las hemos hablado en otras oportunidades. Pero la gente tiene que prepararse. Entonces, un título, doble titulación, que es muy importante, es un título que te abre puertas en un mundo. Una universidad norteamericana, no porque sea Florida Global University, pero es una institución oficial norteamericana, tiene mucho peso a la hora de tú conseguir una mejor posición y de prepararte en el mundo. Así que los invito a seguir México Global University y, por favor, a prepararse con el futuro. Ahora sí, Luis, creo que no tenemos más tiempo. Aquí los comerciales y la nadie está pidiendo pasos para pasar sus comerciales. Vamos a tener que terminar este programa tan ameno contigo. De verdad, te doy las gracias por compartir tus conocimientos y tu tiempo con nosotros. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa de hoy, hoy viernes 5 de marzo, con nuestro amigo Luis García de México Global University. Las redes de este servidor, jose.golisma.junior y las redes sociales de México Global University, arroba México Global U. Será hasta una nueva oportunidad, un próximo viernes, con un nuevo invitado e interesantes temas actuales en la educación mundial. Saludos. Saludos.